¿Qué significa el nuevo centro terapéutico? Me gusta mucho, la verdad que no es solamente cuando hablamos de un centro terapéutico, nosotros hablamos de TATEA, yo conozco montones de casos de chicos que muchas veces no van a ningún otro lado, porque por ejemplo nosotros no tenemos capacidad, imaginate, nosotros tenemos 3 salas, y de 3 salas pasar a 9 ya es un adelanto enorme. La idea es contar con mayor espacio y mayores tiempos para poder lograr captar más gente, más chicos que están con esta problemática que ya hoy por hoy ya está instalada en la sociedad. En una primera instancia, ¿con qué van a estar avanzando? Bueno, lo primero es la cerrada en tema de abertura, las chapas que están faltando, que siguen faltando, y bueno, la idea es cerrar todo para poder en una segunda etapa empezar a trabajar adentro. O sea, iría a quedar la parte principal, la parte del hall, o sea, la parte primera, pronta, un baño, y después sería el tema de las salas en una segunda plaza. Bien, pero a medida que vayan avanzando, cuando culmine esta primera etapa, ¿ya pueden estar pensando en alguna mudanza? Vos sabés que la idea está, el tema que obviamente si vos no tenés pensado hacer más cosas, sí, pero el tema es que tenemos que seguir pensando en hacer más cosas. Entonces, la idea no es hacer una mudanza, después parar y empezar de vuelta dentro de los 2 meses o 3, entonces no es rentable. Ahí está. Bien, y seguramente para todos ustedes es un gran avance porque parecía muy lejano y gracias a los convenios, distintos temas que fueron transcurriendo, logran este objetivo. Claro, nosotros lo veíamos lejano en el tiempo, en el sentido que muchas veces, a veces, hemos recorrido a ustedes, a las ruedas de prensa, para visibilizar que muchas veces no podemos. Y a veces el sistema como que se tranca un poco y, bueno, es una alerta que nosotros habíamos hecho y está, y por suerte se está cumpliendo esto y, bueno, hay que esperar seguir adelante y, bueno, eso es la primer parte de tantos sueños que tenemos nosotros como familia de autistas. Bien, y en relación a este tema de conseguir recursos, ¿ya están planificando nuevos beneficios? Bien, nosotros siempre estamos planificando porque, aparte del tema de esa mano, nosotros nos mantenemos en base en los beneficios. Ahora, este domingo, vamos a tener un campeonato de truco y va a ser el sábado, pero obviamente, Juego Uruguay el sábado y, por el tema de que se puede ir larga, la planificamos mejor para el domingo, a las 3 de la tarde, en ADEOM, la pareja 800 pesos, hay un premio de 6.000 y se va a hacer un premio para el segundo y tercero. Como siempre, las ferias económicas del hongo, que va a estar este domingo también en la mañana, a partir de las 9, y también tenemos unas materas que vamos a sacarlas para el Día del Padre a 600 pesos. Ahí está. ¿Cuál es el número de contacto de Atatea para consultar sobre las materas, también inscribirse para el truco? 092 30 77 30.